Por este tiempo, para que nos comente respecto a cómo cierra la producción de limón a nivel nacional y a nivel local aquí en el estado de Colima este 2022. Bueno, sin lugar a dudas ha sido un año muy importante para la agricultura en general. Los productores se han aplicado de forma muy importante a sus cultivos. Recordemos que venimos de un proceso de un par de años de pandemia donde la economía a nivel global se sentó, como comúnmente lo decimos. Sin embargo, los productos del campo, por fortuna, siguieron adelante. Este año 2022 venimos recuperando la producción, puesto que recordemos que con el HLV hace un poco más de 10 años caímos a menos de la mitad de la producción, a menos de la superficie a nivel nacional y hoy en día se viene recuperando. A nivel nacional tenemos un promedio de alrededor de unas 200 mil hectáreas de limón mexicano en todo el país, de las cuales hoy aquí en Colima tendremos alrededor de unas 25, 28 mil hectáreas. Mimas que, por fortuna, vienen produciendo una importante cantidad de fruta que nos ha permitido volver a recuperar parte del mercado que habíamos perdido. Recordemos que Colima fue, en su momento, nombrado como la capital mundial del oro verde gracias a los limones, mismo que generó mucho empleo, mucha riqueza, mucho dinamismo. Sin embargo, hoy en día, después de que producíamos alrededor de 500 mil toneladas, caímos un poco menos de 200 mil toneladas anuales. Sin embargo, hoy, en este año 2022, ganamos muy cerca de las 400 mil toneladas. Esto se hizo muy fácil y muy rápido, pero ha costado el compromiso de los productores del campo y toda la masa. Decirles también que la producción ha ido al par con los precios del producto. Afortunadamente, este año 2021 y 2022, los precios del limón mexicano han sido verdaderamente importantes, puesto que hemos andado en promedio anual sobre los 8 pesos. Que bien los productores quisiéramos un poco más, sin embargo, hoy en día, estos 2021 y 2022 han sido benéficos. En esta época del año, ya estamos en el último tercio del año, ya a punto de tener el año 2022, estamos ya en noviembre. Por ciclo normal, Colima deja de producir la cantidad importante que viene haciéndolo y entra en el mercado, el estado de Michoacán. Así las cosas, no tardamos pues en dejar de producir. Colima en este instante, repito, de manera muy concreta, está produciendo muy poca fruta. Ya estamos en la salida y el precio anda para el productor entre 5, 50 y 6 kilos el kilo, que es el costo de producción que nos cuesta, vaya, producir un kilo de limón. En síntesis, después de un año benéfico, yo creo, la producción de limón en el estado y en el país viene repuntando de forma muy importante. ¿Pueda recuperar Colima esos niveles que una vez vimos? Sí, de hecho, gracias a la investigación del INIFAP, gracias a las investigaciones de la Universidad de Colima, hemos podido ir recuperando los niveles de producción en el estado. Y muestra de ello es que gente que teníamos limones y que en su tiempo con el HBB habían migrado a cultivos como la piña, la caña, las hortalizas, nuevamente vuelven a limones. Esto es un reflejo inequívoco del repunte que está teniendo la producción de limón en el estado. Y eso también, lógico, es el gran compromiso que tenemos los productores del campo para cuando se cultiva. Yo quiero concluir esta parte diciéndoles que el cultivo de limón es hoy por hoy todavía posible porque nos cuesta entre 35 y 40 mil pesos la hectárea por año mantenerla, a diferencia de los plátanos que nos cuestan entre 80, 90 y un poco más, las piñas y las hortalizas que nos cuestan arriba de 200 mil pesos por hectárea. Entonces, la verdad de las cosas es que el limón, tenemos una tierra adecuada para tal efecto y el limón sigue siendo para la economía colimense un cultivo adecuado de acuerdo a las posibilidades económicas. Lamentablemente, en ocasiones se nos dice que por qué no migramos a otro tipo de cultivos como los arándanos o las papayas. Las papayas nos cuestan entre 300 y 300 mil pesos la hectárea mantenerlas, los arándanos por arriba de los 700, 800 mil pesos por hectárea mantenerla. Lógicamente, pues no cualquier persona puede migrar a este tipo de cultivos a pesar de que sabemos que son rentables. Ahora bien, acaba de mencionar el presidente del Consejo Central Agropecuario, por supuesto, que también se está buscando, pues ya impulsaron más los puertos de Machuillo a la agricultación, a un país particularmente, a lo que le llaman el tigre, ¿no? Que es China, los países asiáticos. Así es, así es. Ustedes, por supuesto, que están trabajando en ese sentido también para la agricultación. Todo el tiempo se ha buscado nuevo a un nicho de mercado. El mercado tradicional era Estados Unidos, Canadá y Centro y Sudamérica, sin embargo, ha habido gente con visión que ha migrado ya hace algunos años a Europa y aparte de Asia. Hoy en día tenemos algunas exportaciones mínimas a algunos países de Europa, de China, de India, de Japón, con bastantes buenos resultados. Sin embargo, nos falta potencializar todo esto y lógicamente el Consejo Central Agropecuario que encabeza nuestro amigo Pancho Hueso, la Secretaría de Desarrollo Rural o la Subsecretaría ahora de Desarrollo Rural del ingenio Jaime, que lo pusieron el ingenio Jaime y el equipo y la propia gobernadora están haciendo lo propio para impulsar ese tipo de situaciones. Y estamos con el ánimo de hacer lo que sea la parte que nos corresponde a los productores para que este fin último se alcance en el corto plazo. Perfecto. Ya nada más por mi parte, el tema de la carretera que ya se abrió el día de hoy en torno a la operación de la transvolcánica, ¿esto qué va a beneficiar precisamente para los productores de Colima y de otras regiones del país? Bueno, más que nada va a facilitar mucho el tránsito a más corto tiempo, entiendo que va a ampliarse la seguridad y esto lógicamente el tiempo y el costo del mismo siempre en economía significa un ingreso, no lo mismo hacer 6 o 8 horas a Guadalajara en un camión que carga 30 o 40 toneladas a hacer 4 horas o la mitad del tiempo. Eso es economía y eso es benéfico para el Estado y para los productores también. Oscar, entonces, ¿por qué quería también ponerle atención al tramo de la salada? Sí, fíjate que ese tramo de la salada es donde mayor incidencia hay. No es nuevo el caso. Recordemos que históricamente el tramo más peligroso del tramo de Guadalajara a Manzanillo es presidente de la salada. Estadísticamente es donde están más reflejados el mayor número de accidentes trágicos. Lógicamente es una zona muy corta de pocos kilómetros, pero muy sinuosa en su lugar, en su ubicación. Sin embargo, hacemos votos porque esta administración estatal y federal inicie los trabajos, al menos los proyectos, para que esto en el futuro inmediato, como hoy se vea la transvolcánica. Es un proyecto que nació hace varios años y que se ha venido cristalizando conforme los tiempos pasan. Y yo celebro que el día de hoy la gobernadora y el gobierno federal estemos de fiesta por la apertura de esa carretera transvolcánica. Gracias. Gracias. Gracias.